En el camino, en el viaje continuo, en la posibilidad de la generación beat... ...el subterráneo. Escribir como se habla Escribir como se piensa Escribir como se respira Vivir para viajar Escribir para vivir On the road En el camino Jack Kerouac Neil Cassidy es protagonista de On the road En donde aparece como Dean Moriarty Cassidy fue el héroe de la generación Beat Inspiración de poemas y otras novelas Con un padre alcohólico Creció en los callejones y hoteles de mala muerte de Denver Pronto se hizo ladrón de coches Y huésped de reformatorios y prisiones juveniles Cuando su amigo Hal Chase Se mudó a Nueva York Para ir a la Universidad de Columbia Fue a visitarlo Y conoció entonces a Allen Ginsberg Y Jack Kerouac en 1946 De ahí derivaron las aventuras Que se convirtieron en el camino Como héroe También de la siguiente generación Se puso tras el volante de un autobús mágico Junto a Ken Casey En su mítico viaje psicodélico en 1967 Aventura que cronicó Tom Wolf Luego de eso Perseguido por la justicia y ataques paranoicos Se puso de nuevo en ruta Rumbo a México Ahí tras una pantagruélica fiesta Se enfiló al desierto Vistiendo únicamente jeans y una camiseta blanca Y siguió la vía del tren Caminó casi 20 kilómetros Cansado y atacado por el frío Se acostó junto a la vía El fatigado héroe Había llegado al final de su camino Charles Bukowski Admirador de Cassidy e interlocutor Le prometió escribir el último capítulo de su vida He aquí el relato En enero de 1968 Los sueños de la vida de Jack Kerouac Iban muriendo uno por uno De cualquier manera El sueño esencial La visión más importante Siempre sería Neil Cassidy En enero de 1968 Cassidy tenía casi 42 años Y ya sentía el peso del tiempo Entro en cualquier lugar Le dijo a Caroline, su esposa Y todos se ponen a mirarme Esperando a que actúe Para entonces Mis nervios ya están destrozados Así que me tomo algo Y ahí voy de nuevo Porque no sé hacer otra cosa Es una vez que me hagan La única vez que me caminó Como siempre me caminó La última vez que me caminó Les da странa Me 바라며 La única vez que me caminó Es una vez que me caminó Gracias por ver el video. 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 Neil asistió a una boda. El tequila corrió generosamente. Y él también se tragó algunas pastillas de seconal. Después salió a caminar junto a las vías del ferrocarril. Caminó hasta sufrir un colapso y perder el conocimiento. Caminó hasta sufrir un colapso. Este enseguida cayó de un grito a Estela que no dejaba de reclamarle algo, diciéndole... ¡Cállate! ¡Neil ha muerto! Sobrio y solícito, Jack consoló a Caroline, susurrándole todas las palabras hermosas que podía decir sobre ella y Neil. Y finalmente afirmó... ¡Neil no ha muerto y tú lo sabes! No puede estar muerto. Ahora ha de estar escondiéndose en algún lugar, tal vez en África. Él no puede estar muerto. Entonces, por favor, mantuviera mi corazón... Gracias por ver el video. Conocí a Neil, el amigo de Kerouac, poco antes de que se tendiera junto a aquella vía de ferrocarril mexicana para morir. I got a rambling, I got a rambling all on my mind. Los ojos de Neil se clavaron en mí como palillos de dientes, y él, con la cabeza junto a una bocina, se movía, saltaba, miraba insinuante, con su camiseta blanca de manga corta, y silbaba como un pájaro al compás de la música, precediéndola justo por un pelo, como si fuera él quien dirigiera el espectáculo. Yo, sentado y con una cerveza, lo miraba. Ya había liquidado uno o dos six-packs de botellas. Mi amigo Brian estaba dándole información y material a dos muchachos que habían ido a cubrir aquel espectáculo que las autoridades siempre prohibían. En fin, no sé qué pasaba exactamente con aquel espectáculo del poeta de San Francisco, cuyo nombre ya no recuerdo. Pues bien, nadie se fijaba en Neil, y a éste no le preocupaba, o eso hacía parecer. Cuando la canción acabó, se fueron los dos muchachos, y Brian me presentó al fabuloso Neil Cassidy. ¿Una cerveza? Le pregunté. Neil le echó mano a una botella, la lanzó al aire, la atrapó, quitó el tapón, y la vació de dos largos tragos. Agarra otra, invité. ¿Cómo va? Dijo. Y yo que me consideraba bueno con la cerveza, comenté. Es que yo soy el duro muchacho recién salido de la cárcel. He leído cosas tuyas, afirmó. Yo también he leído cosas tuyas. Aquello de que salías por la ventana del baño y te escondías desnudo entre los matorrales. Buen material, apunté. Ah, sí. Recordó, entrecerrando los ojos. El caso es que siguió entrándole a la cerveza. Nunca se sentó. No hacía nada más que moverse por ahí sin parar. Estaba un poco acelerado por la acción, un relámpago eterno, pero no había odio alguno en él. Te agradaba, aunque no quisieras, porque Kerouac lo había preparado para la admiración, y Neil lo asumió, y lo seguía asumiendo. No hacía nada más que moverse por ahí sin parar. No hacía nada más que moverse por ahí sin parar. No hacía nada más que moverse por ahí sin parar. Neil era un tipo picudo per se y uno podía darse a pensar que Jack solo había escrito el libro no era su madre solo su deconstructor deliberado o no Neil bailaba bastante pacheco por el local su cara parecía vieja dolorida todo eso pero su cuerpo era el de un muchacho de 18 años ¿Quieres irte después con nosotros Bukowski? preguntó Brian ¿Sí quieres venir cabrón? me preguntó Neil tampoco ahora había odio solo seguir el juego no gracias en agosto cumpliré 48 años ya no estoy para esos trotes argumenté no habría podido controlarlo ¿Cuándo viste a Kerouac por última vez? le pregunté creo que dijo que en 1962 en 1962 o en 1963 en fin hacía mucho tiempo después de entrarle un rato a la cerveza con Neil tuve que ir por más el trabajo de la oficina estaba casi listo y Neil se quedaría en la casa de Brian este lo invitó a cenar entonces yo dije de acuerdo voy con ustedes pero como estaba un poco achispado no me percaté de lo que iba a suceder no no cuando salimos empezaba a caer una lluvia muy fina de esas que realmente jode las calles y yo aún no intuía nada de nada pensé que iba a manejar Brian pero Neil se colocó al volante en fin me senté atrás Brian lo hizo adelante junto a él y entonces empezó el viaje por aquellas calles resbaladizas y cuando parecía que ya habíamos dado vuelta a una esquina Neil decidía girar a la derecha o a la izquierda y pasábamos a sólo un pelito de los coches estacionados únicamente como a un pelito puede describirse aquella línea divisoria el más leve desvío hacia el otro lado hubiera sido el final para todos cuando salíamos de cada apuro yo siempre decía algo ridículo como chúpate esa y Brian se reía y Neil seguía conduciendo ni ceñudo ni feliz ni sardónico sólo ahí haciendo los movimientos entonces lo comprendí era su pista de carreras aquello era sagrado y necesario lo mejor fue justo al salir de Sunset rumbo al norte hacia Carlton la llovizna la llovizna era ya más intensa estropeando al mismo tiempo la visión y las calles al salir de Sunset Neil inició su siguiente movimiento de ajedrez algo que había que calcular en una décima de segundo una vuelta a la izquierda en Carlton nos llevaría a la casa de Brian estábamos a una manzana de distancia había un coche delante y dos aproximándose Neil sin duda podría disminuir la velocidad y continuar después en el camino pero habría perdido tiempo su movimiento él no podía hacer eso rebasó al de adelante y yo pensé voy a morir bueno no importa me da igual en realidad piensas eso me cae eso pensé yo los dos coches pasaron casi pegados el otro tan cerca que la luz de sus faros inundó mi asiento trasero creo que en el último segundo el otro conductor pisó el freno eso nos concedió el pelito justo Neil debió haberlo calculado pero el asunto no terminó ahí íbamos ya a mucha velocidad y el otro coche que se acercaba lentamente por el boulevard Hollywood estaba a punto de impedirnos la vuelta a la izquierda en Carlton siempre recordaré el color del coche aquel tan cerca llegué a estar una especie de gris azulado un coche viejo coupé encogido y duro como una especie de ladrillo de acero rodante Neil se movió a la izquierda me pareció que íbamos a embestir al otro coche por el centro era inevitable pero curiosamente el movimiento del otro coche hacia adelante y el nuestro hacia la izquierda se coordinaron de manera perfecta de nuevo el pelito justo Neil estacionó el coche y entramos a la casa John la mujer de Brian sirvió la cena Neil se comió todo lo de su plato y la mayor parte de la del mío bebimos un poco de vino verificio la carta constitucional desafiación tal éblo en su campo beso settings insan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baby Sitter no hacía más que hablar de Hemingway Me comparaba más o menos con él Hasta que le dije que se callara y se fuera al piso de arriba a ver cómo estaba el niño Unos días después, Brian me telefonó ¡Se murió Neil! ¡Se murió Neil! ¡Gritaba! ¡No mames! Alcancé a decir Luego Brian me explicó algo más del asunto Y nada más Sí No había ninguna duda Tantos viajes Tantas páginas de Kerouac Tanta cárcel ¿Y para qué? Para morir solo bajo una gélida luna mexicana ¿Solo comprendes? ¿Puedes ver los pequeños y miserables cactos? México no es un sitio malo simplemente porque está jodido México es un mal sitio simplemente ¿Te has dado cuenta de cómo miran los animales del desierto? ¿De las ranas cornudas y simples? ¿De esas serpientes como hendiduras de mente humana que reptan, separan, esperan, mudas bajo una muda luna mexicana? Hay reptiles Rumores de cosas Contemplando a aquel tipo ahí Tirado en la arena Con su camiseta blanca de manga corta Neil había encontrado Su tiempo Su movimiento justo No le hacía daño a nadie Ahora el tipo duro Recién salido de la cárcel Está ahí Tumbado junto a una vía férrea mexicana Esa única noche que estuve con él le dije Quiero a que escribió todos tus anteriores capítulos Yo escribiré el último Adelante, dijo él Escríbelo Así lo estoy haciendo Punto Y aparte Escríbelo 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 Equipo de producción Sergio Monsalvo Pita Cortés Fructuoso López José Ángel Domínguez Roberto Hernández 1060 AM Radio Educación